Muy buenos días, país. Bienvenidos a los avances informativos en las noticias. Según autoridades de la Fiscalía, en lo que va del año ya se han registrado 17 feminicidios a nivel nacional. El último caso se ha presentado en Cochabamba, en el municipio de Vinto, donde una mujer fue apuñalada. El autor sería su pareja, quien luego se quitó la vida. De acuerdo a los datos del Ministerio Público, los departamentos con mayor incidencia de feminicidios son Cochabamba, con cuatro casos. Seguidos de La Paz, Santa Cruz y Potosí, con tres cada uno. Chiquisaca, con dos. Y por último, Pando y Oruro, con un caso en cada departamento. En La Paz, a esta hora, Yalmar Sánchez informa sobre el caso de dos personas que hace más de tres años no tienen documentos. Estas dos personas que se encuentran conmigo están totalmente indocumentadas. Si quieren entenderlo mejor, no existen en el país. Esto sucede porque ambas no tienen certificado de nacimiento, si lo tienen es manuscrito, el antiguo, y no tienen carnet de identidad. No les dejan renovarlo, no pueden hacerlo. Ellos van a consultar qué pasa y les dicen simplemente que no están inscritos, que tienen que volver inclusive a bautizarse. Es una situación complicada para ellos porque no pueden realizar diferentes trámites. ¿Cuántas personas estarán como ellos? Y, bueno, los funcionarios que no apoyan, eso es un dato muy adicional. Hacemos el llamado, por favor, a las instancias encargadas de la documentación en el país para que puedan colaborar estas dos personas. Gracias, Yalmar. Es momento de conocer noticias internacionales. Ante el alerta internacional por el coronavirus, científicos de una universidad de Londres están ya en disposición de probar en animales una posible vacuna para el coronavirus después de acelerar el proceso de desarrollo del antídoto, informa Sky News. En declaraciones al canal británico, el director de la investigación, Robin Shadok, dijo que tras haber elaborado una vacuna potencial en un plazo de 14 días, podrían empezar a probarla en animales la semana próxima y en personas en verano si reciben la financiación necesaria. Esta vacuna, que forma parte de un proyecto internacional para hallar un remedio a la epidemia de coronavirus, desatada en China, no serviría para combatir el actual brote, pero podría ser importante si hay otro en el futuro, explica la cadena. En España han descubierto un fraude millonario por cobro de pensiones de fallecidos. La policía española detuvo a 11 personas acusadas de delitos contra la seguridad social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida en un caso de fraude de más de 6 millones de dólares por el cobro de pensiones de jubilados que ya habían fallecido. Los implicados eran principalmente hermanos, hijos, nietos y sobrinos, además de maridos, esposas, yernos y exparejas de los difuntos. Bienvenidos en La Paz, han presentado una denuncia contra Evo Morales para que lo investiguen por el delito de narcotráfico. El público roja se amplía esta información. ¿Cómo están amigos? Para informarles que fue el diputado nacional Tomás Monasterios quien llegó hasta puertas de la embajada de los Estados Unidos para dejar una nota, una carta en la que se solicita la investigación internacional contra Evo Morales por casos de narcotráfico, sustentando la autoridad del diputado que existieron por lo menos 14 años de un narcoestado en Bolivia, así lo asegura, y se han presentado no solamente estas cartas, sino también las pruebas para iniciar esta investigación. Gracias a Víctor Hugo, bloquean en Villamontes y suspenden las salidas de buses desde la terminal de la ciudad de Santa Cruz. Beatriz Caballero tiene el informe. Buen día, informarles desde la bimodal en Santa Cruz que están suspendidas las salidas de buses hacia Tarija, Yacuiva y también a Argentina, esto debido a un bloqueo que llevan a cabo apicultores en la carretera Santa Cruz-Yacuiva a la altura de Villamontes. Entre tanto, la venta de pasajes se la está realizando de forma condicional. Gracias a Beatriz, hay riesgo de deslizamiento en una zona de la ciudad de El Alto. Fernando Cortés tiene los detalles a esta hora. Así es, nos encontramos en Villa Tejada, Alpacoma, en Ciudad Satélite de El Alto, exactamente en el distrito 1 de la urbe alteña. Los vecinos se han declarado en estado de emergencia debido a las filtraciones de agua que se tiene en todo este sector. Además, que el embovedado de Alpacoma ha quedado destrozado, lo que está poniendo en riesgo a todas las casas aledañas y se tiene riesgo de un deslizamiento por acá. También pasan niños para trasladarse a las unidades educativas. Se pide la presencia de las autoridades. Gracias a Fernando. En la ciudad de La Paz hay alerta por la crecida de Ríos. John Guzmán, informa al respecto. Así nos encontramos en la Secretaría Municipal de Gestión de Riesgos donde hay un tipo de alerta que es la amarilla que se habría generado precisamente en cuatro ríos en la ciudad de La Paz. La recomendación está en que la gente pueda precisamente evitar botar basuras a las quebradas, también en las calles para evitar también el rebalse o taponamiento de las bocas de tormenta y estar alerta a lo que pueda suceder particularmente con las canaletas, desagües en los domicilios. Gracias, John. En noticias internacionales en China confirman que un bebé nació con el coronavirus. Médicos en la ciudad de Wuhan señalaron que la madre del menor tiene el virus y su bebé dio positivo. Este caso aumenta la posibilidad de que el virus se pueda contraer en el útero, según el reporte. La televisión estatal de China informa que en total dos bebés estarían infectados con el virus. El más joven de ellos tendría solamente 30 horas de nacido y sus signos vitales son estables. Bienvenidos a Autoridades en la Paz. Están pidiendo investigar a Evo Morales y a sus ex ministros. Esto luego que el caso terrorismo llegará a su fin. John Guzmán con los detalles. Hay repercusión en la Asamblea Legislativa, comenzando por la gente que es contraria al movimiento al socialismo. Señalan que se debe de iniciar investigación y procesos a quienes habrían inventado este caso, comenzando por Evo Morales y los ex ministros de gobierno y todas aquellas personas involucradas. De otra parte, la gente del movimiento al socialismo, los políticos de esta tienda, señalan que en definitiva se tiene que investigar a fiscales porque ellos se habrían beneficiado con extorsiones que se habrían realizado a la gente que también ha sido parte de este proceso y que ahora evidentemente tiene que dar resultados y también explicaciones de parte de la justicia del por qué este cierre de un caso que ha causado polémica en el país. Gracias a John, en La Paz podrían volver a aperturar el caso del asesinato de la periodista Anali Huaycho. Giovanna Cárdenas tiene el informe. A siete años de la muerte de la periodista Anali Huaycho, quien fue victimada por su pareja, Jorge Clavijo, un policía, el abogado Eduardo León se refirió al tema señalando que podría reaperturarse esta investigación tomando en cuenta que existen elementos que habrían descartado de que el cuerpo hallado en los yungas pertenezca al policía, quien es el principal autor de esta muerte, por lo que el abogado manifiesta que va a tener una reunión con la madre de la víctima para que el caso se reactive, ya que se radica en la ciudad de El Alto. Gracias, Giovanna. En Cochabamba las autoridades están investigando la muerte de una joven. Su pareja está arrestada. Los detalles con Jayce Alanes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hemos llegado hasta el barrio de Villa Colonia, específicamente acá en la calle Titicaca. Se ha procedido al levantamiento del cadáver de una joven de 18 años quien fue hallada dentro de una habitación con un impacto de bala en el pecho. El cadáver ha sido trasladado hasta la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses. Eso oficialmente se atiene de que esta persona aparentemente se habría quitado la vida dejando una carta póstuma que está siendo analizada por investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Sin embargo, preliminarmente su pareja, un oficial de la policía, está en calidad de arrestado hasta que se pueda establecer las circunstancias de este deceso. Gracias, Jayce. Ahora en La Paz, a Graciela Rey que informa con respecto a la implementación de Wi-Fi en unidades educativas del país. La implementación del servicio Wi-Fi en las unidades educativas ya es una realidad en el municipio de La Paz. Todo esto a partir de que esto se realizó en un acto donde participó el ministro de Obras Públicas y el ministro de Educación para que usted pueda conocer los beneficios y alcances que tiene esta nueva implementación. Se lo estaremos contando en nuestra segunda edición. Gracias, Graciela. Más detalles de todas estas noticias en la segunda edición del día. Hasta más tarde. Permiso.